Es que yo no ando en eso, loco con mi mami cuando salimos por ahí, es que yo no ando en eso, bebemos, rodamos y nos ponemos bien rular. Es que yo no ando en eso, loca con mi papi cuando salimos por ahí, es que yo no ando en eso, bebemos, rodamos y nos ponemos bien rular. Es que yo no ando en eso Oh no, oh no Es que yo no ando en eso Oh no, oh no Si te dijeron que me vieron por ahí son mediante Que quieren ponerse esa capa Con los tigueres atrás de tu chapa La gente envidiosa como que está guapa Por el que controla el que está fiera, toma Lo que me enamora es cuando tú me dices toma Con tu el peso, venga a ti, dame un beso Dale banda que yo no ando en eso Vamos a dar una vuelta por ahí, a perdernos por ahí Caemos en el C-Bow Central Si la noche nos agarra por ahí, nos quedamos por ahí Mami, esa es la vuelta que hay Es que yo no ando en eso Loco con mi mami cuando salimos por ahí Es que yo no ando en eso Bebemos, rodamos y nos ponemos bien rural Es que yo no ando en eso Loca con mi papi cuando salimos por ahí Es que yo no ando en eso Bebemos, rodamos y nos ponemos bien rural Es que yo no ando en eso Oh no, oh no Es que yo no ando en eso Oh no, oh no Mami, tú no ando en eso Vamos a dar una vuelta por ahí, a perdernos por ahí Caemos en el C-Bow Central Si la noche nos agarra por ahí, nos quedamos por ahí Mami, esa es la vuelta que hay Es que yo no ando en eso Loco con mi mami cuando salimos por ahí Es que yo no ando en eso Bebemos, rodamos y nos ponemos bien rural Es que yo no ando en eso Loca con mi papi cuando salimos por ahí Es que yo no ando en eso Bebemos, rodamos y nos ponemos bien rural Es que yo no ando en eso Oh no, oh no Es que yo no ando en eso Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no B-Chris, Draco Es de otra química Esta es la vuelta a manzana, melón y piña que da Cherry La más dura Mica la más dura Química Y mi contra mega B-Chris Aventura el favorito Yo amo mi barrio students No le vale a nada No le vale a nada Aventura